¡Hola amigos de Viva Basket! Yo soy Diana Orozco, estuvimos presentes en el evento de NBA 3X. ¡Vamos! Les invito para que vean cómo se vivió. ¡Vamos! Es domingo, domingo de partidos. Estamos con las Amazonas 99, unas chicas, ¿de dónde son? El distrito. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué categoría participan? Estamos participando en la categoría de 14, 15 años. ¡Ay, ok! Acabamos de un partido buenísimo, súper intenso. ¿Cómo les fue en el marcador? Bien, ganamos. Damos 11, ¿qué? 11-2. ¡11-2! ¡Ah, felicidades! ¿Cómo ven el arbitraje, el ambiente, la competencia? Pues está muy pesado, pero pues sí, le tenemos que echar ganas por tantos movimientos que tenemos. Pues creo que tenemos que pensar bien los movimientos y las jugadas que hacemos. ¿Verdad? ¿Y quién va a ganar? ¿Quiénes son los fuertes? Nosotras. Eso, eso es la confianza. Así es. Van con todo, ¿verdad? Y cómo ven el ambiente, la música, los chavos clavando. Ay, es muy padre estar aquí, la verdad, porque es mucha convivencia y hay muchas... ¿Qué opinan de este torneo en general? ¿Cómo les parece? Pues está bien, ¿no? Que convivan las demás categorías todo en el básquetbol, ¿no? Está bueno que hagan concursos y todo eso. ¿Sí? ¿Cuál es su concurso favorito de los que nos trajo la NBA esta vez? El de Clavadas. ¿El de Clavadas? ¿Lo vieron ayer? Sí. Sí, estuvo muy padre. ¿Y por qué se llaman Costeños Verdes? Porque venimos de nuestro equipo. ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? De Popotla. Ah, mira. ¿Y qué tal es la primera vez que participan? No, yo no. ¿Cuántos años llevan? Para mí es el primero. A mí también es el primero. Ah, el segundo. Es el primero. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo les parece el ambiente, los eventos, las clavadas? ¿Qué tal? Bien, nos parece todo muy bien. ¿Y cuál es su favorito? Las clavadas. ¿Las clavadas? ¿Las vieron ayer? Bien padre, ¿verdad? Hay tres metros de una espuma que no sentirás nada.